¡Suscríbete al canal! Es aceptable si muchos cuestionan eso. En un momento dado lo puse en primer puesto. Pero por el bajo rendimiento que tuvo este año decidí que no, que mejor Lomachenko primero. Bueno, yendo al grano, en la lista de los primeros 5 del mundo lo que busca el fanático es ver a los mejores contra los mejores. Por eso criticamos si tenemos derecho a pedir más, porque pagamos para ello, porque como aficionados merecemos eso y también porque la historia del boxeo así fue durante muchísimos años. Vasil Lomachenko ha conquistado títulos en 3 categorías. Ha vencido rivales de muy buena oposición. Quiere conquistar todos los campeonatos y actualmente, con su corto tamaño y alcance, le es suficiente para vencer a cualquier 135 libras. Pero veremos este año cómo termina todo y si finalmente lo veremos ante oponentes de muy buena calidad. El segundo lugar lo tengo a Canelo Álvarez. Este año conquistó dos títulos mundiales. Se enfrentó a Daniel Jacobs, le ganó y unificó. Añadió un cinturón a su vitrina, el de la FIB de peso medio. Recientemente puso a dormir, entre comillas, a Sergei Kovalev. Dudosa o no, fue legítima la victoria ante un campeón del mundo, así tenga 36 o 40 años. Fante un campeón mundial que en su momento fue el rey de su división. El mexicano merece ese puesto. Tercer lugar, Nao Shinowe. Hace falta decir lo que viene haciendo este animal del boxeador asiático. En 19 peleas, ha destruido a campeones mundiales con total facilidad. Se metió al bolsillo victorias ante dos peleadores que seguramente se meterán en el salón de la fama en algunos años. Nonito Donéart y Omar Narváez. Conquistó títulos en tres categorías y como dato especial, a quienes le arrebató los títulos fue por knockout y sin despeinarse. Ante el filipino Donaire le costó trabajo ganar la pelea, pero la ganó. Fue la final de la serie mundial de boxeo, la cual llegó hasta la última instancia sin despeinarse, como mencioné. Cuarto lugar, Errol Spence Jr. Creo que actualmente es el mejor peso a Welter. Venció a Kell Brook en su propio patio y por knockout técnico. Le quitó el título mundial de las 140 libras de la FIB. Hizo defensas ante oposiciones de respeto y este año se metió dos victorias en el bolsillo sumamente importante. Un ante Mikey García y el otro fue de unificación ante John Porter. Quiere a los mejores. Está invicto, es doble campeón mundial y no conoce la derrota. Último lugar, Terence Crawford. Últimamente no ha venido peleando ante rivales de buena calidad. En realidad, desde que venció a Jeff Horn para conquistar el título del peso a Welter, se especulaba mucho. Peleó ante Amir Khan y José Benavides. No ha hecho demasiado. Solo se mantuvo en la comodidad. En peso super ligero llegó a unificar todos los cintos. Pero desde ahí hasta la fecha no ha tenido ningún oponente en su historial que llame la atención. Bueno, esa es mi lista. Me gustaría verlas de ustedes y leerlas. Se las describí de manera que la entiendan, pero tampoco es así de fácil hacer una lista. Conlleva muchos ingredientes como, por ejemplo, calidad de oponente, unificaciones, subidas de peso, autoridad en la victoria, tiempo como campeón y calidad en las defensas. Por eso es que exigimos mucho a los mejores del mundo. Porque para algo los subimos a ese podio. Justamente para que demuestren superioridad y calidad para el público, que nos regalen peleas verdaderas y que suden la frente en cada combate para ganar. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.